Claro que sí. Ya sobrevivimos una vez en ellos. ¿Qué? Ya sobrevivimos una vez. Sí. El countdown, el countdown. El countdown. Los notificados. El countdown. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí! ¡Se sentó y parecía wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Isso bien! ¡Isto está bien! ¿Te sentiste más potente? Sí, está, estuvo mucho más caro ¡Sí, te sentiste mucho más potente! ¡Wow! ¡Ah! jaja me quiero montar nezaquello ¿lo montamos nezaquello? ¿te tenemos que obligada a esta gente a montarse nezaquello? si no se va a querer montar pero tenemos que obligarla ahi nos ha ayudado y las nenas no las veo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un 3x10 pesos! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, ya, faster! ¡Seguimos! ¡We unlock, we unlock! ¡Arriba! ¿Cómo fue eso? ¡It was great! ¡It was great! ¡It was first! ¡It was! ¡Alright, same thing! Got to put your feet up. ¡Alright, you get to relax! You guys are going to go ahead and un-buckle your seatbelt. Once you un-buckle your seatbelt, you're going to put your head back. So the strength will be coming up. And... 3, 2...